Hablando de mujeres y reacciones, se fueron consumiendo las botellas, me pidieron que cantara mis canciones, y yo cantaba las doce con la de ellas. De pronto que se acerque a un caballero, su pelo ya pintaba unas caras, me dijo le suplico compañero, que no hable mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos del dolor que nos pagaba, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaba. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaba. Me dijo yo soy uno de los seres, que más han soportado los fracasos, siempre vengan las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos. Más nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama, las fuerzas más hermosas de mi vida, no se pasaba al lado de una dama. Más pudiéramos morir en las cantidades, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorar. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorar. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres es un esmercadre, sin alemán es un esmercadre, contra el gado. Mujeres es un esmercadre, contra el otro camino que adorar. Mujeres tan divinas, no queda un esmercadre, y no queda un beso. Gracias.